Música Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva práctica Ya es la tercera práctica de programación y la octava práctica desde que empezamos a cablear aquellos sensores hace unos meses En este caso, pues dentro de las prácticas que yo suelo hacer en clase pues está esta que veis en pantalla Voy a quitar todo esto de lo que se pide y me voy a quedar solo con el accionamiento de los motores Se trata en este caso de diseñar el accionamiento de cuatro motores de tal forma que van a cumplir con dos condiciones Cada motor va a cumplir con dos condiciones Cualquiera de esos cuatro motores no podrá arrancar hasta que no lo haya hecho el anterior Y un motor no podrá parar si no lo ha hecho el siguiente Al final, dispondremos siempre de dos pulsadores marcha-paro para cada motor Pero con esos condicionamientos Es decir, el orden de arranque de los motores, como nos pone ahí, debe ser motor 1, luego motor 2, motor 3 y motor 4 Y el orden de parada, en descenso, motor 4, 3, 2 y 1 Lo cual no significa que tenga que hacer el orden completo ascendente para poder ir parando Podría hacer arrancar el motor 1, después el 2 y después parar el 2 y parar el 1 Eso tiene que ser independiente Y entonces, os planteo este problema, más que nada para que veáis que realizando la programación de un bloque genérico, de un objeto motor Ya podemos ir relacionando la programación para otros problemas Para buscar soluciones a otros supuestos prácticos Es decir, mirad, os acordáis que en la última práctica Habíamos hecho un bloque, un FB, que era motor En el cual, con unas condiciones de arranque, el motor arrancaba Y con unas condiciones de parada, el motor paraba Bien, habíamos aprovechado ese bloque para hacer el funcionamiento de dos motores Y hoy, voy a crear un nuevo FB para la práctica número 8 Bueno, antes de nada, voy a hacer el pulsador de marcha Motor 1, práctica 8, la voy a llamar P8 Para distinguirlo del anterior Y este sería la I06, la siguiente, 0.6 El pulsador de paro Del motor 2 De la práctica 8 Perdón, del motor 1 Tengo 4 motores, eh O sea que Sería el pulsador de marcha Motor 2 Dos De la práctica 8 Práctica 8 Y así sucesivamente Pulsador de paro Motor 2 Práctica 8 Pulsador de marcha Motor 3 Práctica 8 Y por último El pulsador de marcha Del motor No hay hambre Motor 4 De la práctica 8 Y el pulsador de paro Del motor 4 Para esta práctica 8 ¿Vale? Motor 4 Y así tendría todas las entradas Marchas y paros Y por otra parte Tendría que tener los motores Las salidas Esas salidas Yo creía que lo había hecho antes Pero va a ser que no Así que los voy a ir agregando aquí Mirad Voy a ir poniendo Esta fila El motor 1 En la Q02 La voy a borrar Y voy a ponerla aquí Motor 1 Ahí A ver Que no lo he hecho bien Q02 Q03 Ah, aquí, aquí Voy a ponerlos todos Por orden Entonces voy a meter aquí El motor 1 Voy a borrar esta Por ordenarlos un poco Más que nada Motor 1 Voy a borrar el motor 2 De aquí Borrarlo Y lo voy a meter aquí Agregar fila Motor 2 Q0 Este sería 2 ¿Por qué me da un error Q02? Ah, porque lo había Aquí Claro, los había ordenado aquí Q02 Ah, porque estoy llamándolo mal Por eso me lo he hecho para atrás Bueno, Q0.2 Y Q0.3 Este Y ahora sí Empiezo con los motores 2 3 Y entonces En estas 4 filas 1, 2, 3 Me falta 1, 4 Agregar fila Pues meto los motor 1 De la práctica 8 Siempre Motor 2 Práctica 8 Motor 3 De la práctica 8 Y el motor 4 De la práctica 8 Bueno Pues ahí tengo Hasta la Q07 Ocupadas De esta manera ya De eso me puedo olvidar Y entonces Ahora sí Me metería Mi Crearía un nuevo FB Para la práctica 8 ¿Vale? Voy a crear Un nuevo bloque Un bloque de función Para la Práctica 8 Bloque de función Y acepto Y entonces Dentro de este bloque De función De esta nueva práctica No necesito Ningún funcionamiento Ninguna patilla Ninguna variable Ni de entrada Ni de salida Ni nada parecido Por lo tanto Me llevo El bloque motor 4 veces Como multi instancia Motor 1 Y me aparece ya aquí La multi instancia Este sería motor 1 Y lo mismo Para los motores 2 Motor 2 Multi instancia Motor 2 ¿Veis que fácil es Ahora utilizar Los bloques De los motores Motor 3 Este sería el motor 3 Y el motor 4 Lo arrastro aquí Motor 4 Motor 4 Muy bien Y ahora lo único Que tengo que ir haciendo Son las condiciones De arranque Y de parada Las condiciones De arranque Y de parada Pues en el motor 1 La condición de arranque Que pulse Marcha Básicamente Del motor 1 De la práctica 8 Si pulso marcha Pues arrancará este motor Porque es el primero Este no tiene más condicionamiento Para arrancar Porque no tiene un motor Delante Para parar Sin embargo Si voy a tener Que necesitar Que este de aquí No tenga La marcha Esta marcha Esta variable de salida Activada Que se haya parado Por lo tanto Para parar Tengo que Pulsar Paro Pulsar paro Del motor 1 De la práctica 8 Y Que no tenga El De cual era Del motor 2 La marcha Activada Que no tenga esa marcha Entonces Se activará La salida Correspondiente Al motor 1 De la práctica 8 ¿Vale? El motor 2 ¿Qué condiciones De arranque tiene? Aparte de que Pulse Su marcha Del motor 2 Tendrá también Que estar En marcha La variable Marcha Del motor 1 ¿Vale? Del motor 1 La marcha Tiene que estar arrancado Para que se pueda Poner en marcha El motor 2 Y para parar Pues es un poco Lo de antes De hecho Voy a copiar esto Voy a copiar Esto de aquí Control C Control V No me lo permite Control V Ah, me lo pega arriba Bueno Pues nada Lo hago así No hay problema La forma es la misma Que no solo Que pulse Paro Del motor 2 Sino que además No puedo No puede estar en marcha El motor 3 Por lo tanto Si me voy al motor 3 Al motor siguiente No puede estar en marcha El motor 3 Entonces se activará El motor 2 De la práctica 8 Bien Y así seguimos con todos Es decir No solo es que pulse La marcha del motor 3 En este caso Pulsar marcha del motor 3 Sino que además El motor anterior Debe estar arrancado Debo tener El motor En el motor 2 La marcha Activada La marcha activada Y para parar Y para parar Pues no puedo tener O tengo que pulsar El pulsador de paro Del motor 3 De la práctica 8 Y no puede estar En funcionamiento El motor 4 Por eso Me voy al motor 4 Y no puede estar En funcionamiento Marcha Y si todo va bien Se activará Mi motor 3 Y como condiciones De arranque Del motor 4 Pues Lo de Lo que estamos Planteando hasta ahora Aparte de pulsar El pulsador de marcha De este motor 4 Pues tiene que estar En funcionamiento El motor 3 La variable marcha Y para parar Pues en este caso Solo es Que pulse El paro Del motor 4 Porque es el último motor No tiene Otro antes Y si todo esto Se cumple Se activará O desactivará El motor 4 Bueno Que lo llamé 5 Ahora le cambio el nombre Motor 4 ¿Vale? Se activará ese motor 4 Motor 3 Motor 2 Y motor 1 Veis que Es muy sencillo Plantear los funcionamientos Es además Bastante más gráfico Si lo hacemos así Por bloques Porque lo vemos Bastante bien Condiciones de arranque Condiciones de parada Es más sencillo Verlo todo Y si hubiera algún problema Pues el detectar Donde está ese problema Bueno pues ya está planteado La práctica 8 La programación interna Nos vamos Al main Y arrastramos Nuestra práctica 8 Que irá asociada Al DB De la práctica 8 Bien Pues ahí tenemos Nuestra práctica 8 Voy a abrir el factory Que creo Que tengo la escena creada Por algún lado Voy a descartar aquí Los cambios Voy a ver La escena Del factory Voy a abrirla Que la tengo creada Creo que es esta A ver si abre Bueno ahí tenemos Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Vamos a ir cambiando Las Motor 1 Sería esta cinta Este sería Motor 2 Este sería Motor 3 Porque nos hagamos Una idea Vale Y motor 4 Motor 4 Y luego Los pulsadores De marcha y paro Pues no los voy a poner Para el motor 1 Motor 2 Motor 3 Y motor 4 Porque bueno Están cada uno Con su Con su motor Vale Con su cinta Vale pues vamos a Ir a drivers Ponemos el PLC sim Vamos a configuración Para acordaros El offset Ponerlo en 10 Y ahora vamos En función De lo que hayamos Puesto para Los botones de marcha Y los botones de paro Y los motores Irlos añadiendo A las entradas Y salidas correspondientes Entonces me voy A las variables Y veo que Mi práctica 8 Aquí Empiezo en la i Uy Me puso la 06 La 10 6 10 7 Menos mal que entré Porque así lo puedo Corregir La 11 0 La 11 1 La 11 2 La 11 3 Debería ser esta 11 La 11 La 11 4 La 11 5 Vale Lo demás yo creo que está Bien Bueno vamos a Entonces el pulsador de marcha Del motor 1 10 0 6 Pulsador de marcha Del motor 1 10 0 6 El pulsador de paro Del motor 1 10 0 7 Y así Alternando 2 2 2 3 3 Y 4 Y 4 Y 4 Y las salidas O sea me llegó La última variable A la 11.5 Correcto Y las salidas Es decir el motor 1 2 3 Y 4 Como veis aquí Son las 0 4 0 5 0 6 Y 0 7 0 4 0 5 0 4 0 5 0 6 Y 0 7 Ahí los tenemos Vale Bueno pues Esto ya lo tenemos Vamos a conectar Vamos a ver Que es lo que Ah claro Bueno Le vamos a volcar El programa A nuestro simulador Puesto que si no tenemos PLC Mal puede Comunicar con el PLC Vamos a cargarle El programa Arrancamos Nuestra CPU Y ahora si Si todo va bien Pues a la hora De conectar No nos tardará Mucho en Conectar Ahí Adelante Compañero Conéctanos Nos ha conectado Bien Pues a ver Si esto funciona Voy a intentar Arrancar cualquier motor Le doy al play Los motores Están parados Intento arrancar El 3 No me arranca Intento arrancar El 2 No me arranca El 4 No me arranca El 1 Vamos a ir al 1 A ver El 1 El 1 arranca Voy a intentar Arrancar el 3 Ahora No me arranca Voy al 2 Arranca el 2 Voy a parar El 1 Voy a intentar Parar el 1 No me para el 1 Me para el 2 Si me para el 2 Arranco el 2 Arranco Intento el 4 No me arranca Arranco el 3 Paro el 3 Eso bien Arranco el 4 Arranca ahora si Y para 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 Y para Vale Veis un poco El funcionamiento Que Ha funcionado Perfectamente Y Y nada Veis La forma En la que Vamos planteando Un poco Estos Estos problemas Y veis que No es tan difícil El poder utilizar Bloques Para diferentes Plantamientos Para diferentes Funcionamientos De los sistemas Vale E incluso Si aumenta El número De elementos Porque como Hemos Creado un objeto Que es Un bloque Que define Un objeto En el momento Que entra en juego Ese objeto Ras El bloque Que podemos utilizar Vale Bueno pues esto es todo Esta práctica Ya Ya veis que ha sido Muy sencilla De plantear Porque ya teníamos El bloque creado Y es más fácil Ver las relaciones Entre los bloques Para dar Para dar El funcionamiento De diseño O el diseño Que nos piden En un planteamiento Del funcionamiento De un proceso Vale Bueno pues esto es todo Cualquier comentario Cualquier duda Que tengáis Al respecto Pues dejarla En comentarios Darle un like Si os ha gustado Y Nos vemos En próximos vídeos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!